para que nos tomen el pelo y para que no paguéis dinero y luego no sirva de nada. Realmente, estudios de mezcla y masterización hay miles en el mundo y la mayoría no suenan bien, vamos a ser sinceros, la mayoría suenan mal. Entonces, porque hay mucha gente que se pone a hacer trabajos de mezcla y masterización sin tener los conocimientos. Si vosotros aprendéis mezcla y masterización, aunque al final confiéis en un estudio que lo haga mejor que vosotros, os va a permitir saber si lo que os están enviando suena bien o no suena bien. Y también saber si son buenos o son malos. Es un poco escuchando sus trabajos y tal, os podéis distinguir, oye, pues esto no suena bien a este estudio, yo no he encontrado para mezclar y masterizar mi música. Entonces, al final, aunque vosotros no vayáis a hacer este trabajo, sí que sirve mucho, por lo menos para distinguir, para que nos tomen el pelo y para que no paguéis dinero y luego no sirva de nada, ¿no? Y también, evidentemente, cualquier productor, supongo que la mayoría de vosotros, todos al final tenemos la inquietud tarde o temprano de, oye, ¿cómo puedo hacer que mi música, yo, no contratando a nadie, sino yo, ¿cómo puedo hacer que mi música suene como tal productor o tal artista súper famoso que le suena genial? ¿Cómo puedo hacerlo yo? Porque al final es mi música y quiero trabajarla yo, al menos poder intentarlo, ¿no? Claro, al final, saber de mezcla y masterización, aparte, yo siempre digo esto a mis alumnos, saber de mezcla y masterización te abre mucho la mente para entender lo que es la producción musical desde otro punto de vista. Y una vez empiezas a aprender mezcla y mastering, al final, cuando trabajes producción musical, vas a estar haciendo muchas cosas a la vez. Vas a estar sintetizando sonidos, vas a estar eligiendo samples, vas a estar haciendo un montón de tareas y ya pensando en el sonido final que tú buscas en tu mezcla y masterización. Al final, saber de mezcla y masterización te va a cambiar el concepto y va a hacer que tú produzcas de otra forma. Es así, así trabajan la mayoría de los productores muy top. Que ellos no buscan un sample porque sí, sino que saben que luego, cuando trabajan la mezcla y mastering, ese kick, ese hi-hat, ese clap o esa voz va a llegar al nivel de sonido que ellos buscan, ¿vale? Porque ya saben de mezcla y mastering y ya saben que ese sonido presta para tener un resultado final óptimo.